Tu opinión sobre Ariel Al ministro de deporte De todas estas resoluciones Y de cuáles se van a construir y cuáles no Para nosotros no está semanalmente Depositando vainas Cancha, cancha Arreglo de play Bienvenidos a un nuevo avión Eso De Carlos Es que no me vaya a criticar la gente Porque ahora me están viendo en cabina Óyeme, no me ven ahora con crítica Porque conoco Atención Estás registrado ya O Napi Nada de esa vaina Esto no es Carlos Esto no es Carlos No, yo sigo siendo Carlos Duran El show de Carlos Duran Lo que pasa es que hoy nos metimos en la cabina del boli A venirlo a entrevistar Está encautada la cabina Está encautada Medio por conveniencia Pues ya estábamos aquí Sí Y no había dado bregas juntarnos Entiende Porque es que el boli es muy mañanero Y yo soy muy de noche Exacto Entonces es complicado La alarma La patilla que te la beba No sé Para sentir el video Poli Oye como es la vaina Como es la vaina Nosotros agarramos Y le pedimos a la gente Que te mande preguntas Y sencillo Tú le responde al pueblo Exacto Se fue Vamos a darle Con todo Tú sabes cuál fue la primera ¿Cuál fue la primera? Lo voy a contestar todo Lo que pasa es que me agarraron Un mood de tranquilidad Tranquilidad Sí porque por la mañana No estás tranquilo Tú estás pacífico en la mañana Sí, sí, sí Yo creo que si hubiera sido En el escenario tuyo Uno traga una vaina Ahí uno se llama Pero Tú eres de lo que es Hay una avena y vaina Sí, sí Una avenita y una vaina Pero lo voy a contestar todo La vaina es que es el mañanero Y el mañanero no siempre tranquilo No Bueno Se comienza tranquilo Y calladito Exacto Pero se termina feliz Se termina feliz Claro ¿Qué tipo de mañanero Estamos hablando ahora? El café Pues es un mañanero El periódico Ungares Óyelo aquí XRosa28 ¿Qué pregunta Rosa? ¿Qué opina el boli De Santiago Matías? De una vez De una vez De una vez Tremendo profesional No puede hablar como persona O sea, sería una mezquindad No reconocerle Lo implacable que es en los negocios Es muy duro Es muy duro Buen profesional Tiene una visión profesional excelente Como persona Como persona deja mucho que desear Pero como profesional Es una estrella ¿Trabajarías con Alofox? Nunca mi hermano Ni por todos los cuartos No, no, no Pero no es un concepto ¿Por qué? Porque yo trabajo con amigos Yo trabajo con familia Yo trabajo con gente Que no se sienta bien Que no Que no le moleste Que el otro crezca Entonces yo no puedo trabajar Con alguien que ¿Tú entiendes? Que si Yo no puedo trabajar con el sol Que le molesta Que la estrella brille De noche O sea, estamos hablando de una gente Sí Que no compite contigo Cien por cien Que tú eres el sol Tú eres el sol Tú eres el astro principal Es una estrellita Que en la noche brilla En la noche En otro horario Pero a él le molesta Que la estrella brille Sí, sí Entonces Yo no puedo trabajar Con alguien así Yo no Y hizo algo Que ahí fue donde yo terminé Que fue cuando dijo Que yo le había dicho Que quería llevar mañanero Para su emisora Eso era falso ¿No era verdad? No, eso no fue verdad Al contrario El que me hace la oferta Es él Ok Aló, espérate Santiago Matías te dice Ven al nuevo programa De Alofoc Se comenzó a hablar En campaña se habló Él, Melvin, yo Hablamos Loco Si Gonzalo gana Sería buena Tener una emisora De nosotros Bueno, Gonzalo pierde Si Gonzalo gana Claro Ok Claro Ok Claro Ay, cómo va No entiendo Una emisora Que representara No, no, no No, no No es que representara El partido No, al contrario Una emisora Para uno tener Todos los medios De nosotros concentrados Ok En una En un solo sitio Y además Que uno iba a poder tener Una publicidad garantizada Eso es así Esa es la verdad Ok Gonzalo pierde Gonzalo pierde Si yo me olvido de eso Él sigue Con su plan Ok Me dice Negro, ya estoy en eso Yo loco Tato no hay problema Búscate Lo estoy orientando Y todo Búscate gente Que sepa de radio Él tiene una gente Que sabe mucho de radio Que es Melvin de León Un tipo de radio Tiene que búscate gente De radio Bueno Mencionamos a Alberto Vargas Se menciona mucho Nombres de gente Que sabe de radio Muy duro Alberto Vargas Entiende En eso Nada Yo digo Yo no me puedo ir La estabilidad Que tiene el mañanero En esta empresa Yo no me puedo ir A lo que ya por ahí Entonces Lo estoy mareando Al tipo Negro Tú te vas conmigo Vamos a ver Yo tengo un contrato Un mareo Porque si tú le dices que no Te lo tiras de enemigo Ok O sea Tú aquí le tenías Miedo A que él no venga A hacer represalia Contra ti Que empiece a regar Exacto No miedo Sino como Vamos manejando Ok Para evitar conflictos Había un manejo Si para evitar Un conflicto innecesario Óyeme Los conflictos Y eso está en la ley del poder Las guerras son malos Para los negocios Los países en guerra Quiebran Si lo llevamos A lo que nosotros hacemos Las guerras son malas Para la publicidad 100% Las marcas no les gusta Estar en programas conflictivas Ajá Cuando las marcas no les gusta Colocarle a gente conflictiva Ajá Entonces Yo estoy evitando Una guerra innecesaria Porque Coño yo estoy en dinero Yo estoy En tu trabajo Yo estoy en mi trabajo Totalmente Sí Él se despacha Con unos periodistas Él tenía algo En contra de Manolo Y se despacha Con unos periodistas Diciendo Que yo lo había llamado Ok Que yo lo llamé Para Déjame ver si yo no tengo El voice aquí Como tú hiciste Ajá Y que no me vengan ahora No porque Entonces hicieron Una unión Para hablar de los foques No Yo estoy aquí Respondiendo Con todo lo que me pide la gente A mí se va a hablar de otras cosas No pero es que Es que conozco Me pongo alante yo Ahorita le pongo Una peluca de este cacha El boli Como te hicieron No pero que hay que hablar Hay que hablar No porque ven acá ¿Cuál es el misterio? Yo le decía a A Luini una vez Que estábamos en una entrevista Y me dijo No que no vamos a hablar de él No si vamos a hablar de él Y ponlo en el título Porque él lo hace también Él lo pone en el título Él lo hace contigo Coño no lo encuentro ahora Es así mismo Bueno la vaina es que La vaina es que me mandan el voice Y él le dice a los periodistas El boli me tiró Que quiere traer mañana Para acá Oh Pero según tú Fue al revés ¿No? Claro Y que todo el mundo Sabe que fue al revés ¿Cómo que yo te tiré? No Eso me podía traer un problema Con los dueños de la emisora Entonces yo tengo que reaccionar Mira no lo encuentro Con Don Antonio Con Don Antonio Oh pero y como Y como Don Antonio Se despierta un lunes Diciendo que yo le hablé Que me voy de la emisora Ahí mismo las publicitarias Ustedes que conocen el negocio Se frenan para colocar Porque cada cambio de emisora Coño un proceso nuevo Los contratos Los anuncios que quedan Por un contrato Que tú tienes de tres meses Y te van Coño si usted hace daño Entonces ahí que yo Enérgicamente Tomo un brazo de distancia Con él Porque coño No te dieron tu llamadita ¿Y qué es lo que estoy leyendo aquí? No no yo lo llamé primero No yo me puse alante Pues yo me despierto a las seis Don Antonio pasó esto No no y se lo envié Don Antonio mire pasó esto Esto y esto Y eso es mentira Es una de las buenas que tiene Levantarse temprano De buenas No yo no me encontré el lío Yo le mandé Don Antonio que chévere No no bien tranquilo No te preocupes Pero yo me le puse alante Miren Yo estoy firme aquí Oh pero ven acá Jefe Oh pero y como Y como el jefe se despierta Fulano se va Como fulano se va No Entonces ahí yo Trazo una línea divisoria Entre ya lo que En un momento fue una amistad Y este daño que este tigre Me quiere hacer Y ahí entonces Es que ya a partir de ahí Ya comienza todo Una campaña De decir cosas O no una campaña Un estilo de vida Yo no creo que sea campaña Su estilo es así Entonces nada Profesionalmente Todo lo bueno que puedan saber De un profesional Y personalmente No quiero ningún Pero ahí Ahí cambia tu perspectiva De como tú lo veías O tú siempre Más o menos sabías Que ese era No yo siempre sabía Porque ya lo había hecho Con otras personas Si yo siempre sabía Ok Lo único que no te lo había hecho A ti Eh No Ni a gente cercana a ti Como lo ve Manolo Es que hemos visto Un cierto tipo Tú dices que es un estilo de vida Pero se puede decir Que es una campaña En contra de Manolo De la figura Manolo Eh sí Tanto así Que él me llamó Para que yo cancelara Manolo Espérate Oye Explícame esto ahora Tú sabes que uno recibe Loco Él te da consejo Nos damos Mutuamente Yo te llamo a ti loco Yo creo que tal vaina Él me llama negro coño Yo creo que Es fuerte el tipo Negro coño Yo creo que Manolo Te está haciendo daño Oye Oye El que me cuida el programa Tres años Yo estoy fuera de chisme ¿Por qué Él estaba en contra de Manolo? Porque Manolo En un zumbando Entrevistó Al viejito De corrupción al desnudo Que en ese momento Le estaba tirando a él Ok ¿Tú te acuerdas De corrupción al desnudo? ¿Verdad? No Bueno hay un tipo Que se llama Corrupción al desnudo Que le dio palo foco Que le dio Le dio con todo Ok Y Manolo Lo entrevistó En un zumbando Coño de ti Y a él le dio Con que había que sacar a Manolo Por eso Por eso No hay libertad No Y me puso Me buscó opciones Y de todo Mira fulano Mira fulano Y yo no tanto ¿Cuál era la opción ideal? No había mucha Había mucha Mientras no se fue a automata Él te mandó un catálogo Para que votara a Manolo Mira fulana Toma el número fulana Llama la mierda Y yo toreando a mi hombre Porque no quiero Un enfrentamiento Tipo no quiero Un enfrentamiento Y nada No voté a Manolo Gracias a Dios Y nada La cosa siguió ahí Pero Yo creo que Hay un vacío Más grande Que no es el dinero Que el dinero No lo llena Yo creo que hay un vacío El dinero no llena nunca No, no, no El dinero El vacío es Yo creo que es familiar Yo creo que Hay un tema De crianza De valores De Hay un resentimiento social De que Una sociedad Que hasta cierto punto Nos discrimina Por nuestro origen Pero llega un momento Que ya tú tienes que superar eso Pero es que hay formas Porque por ejemplo Capricornio viene de abajo Tú vienes de abajo Todos Oye No hay un solo comediante En la revolución dominicana Que haya sido rico Ninguno Bueno Juan Carlos Pichardo Se ve que no pasó mucho No, pero su papá Si se estuvo desbaratado Sí, claro No, espérate De segunda generación Su papá se fajó Ok Y para poderle dar una vida O sea que sí, sí Sí Los comediantes fueron desbaratados Todos, todos, todos Todos Entonces Eso Tú tienes que aprender A cambiar el chip Ya Deja ese resentimiento Con la sociedad La sociedad no es culpable Y si tú Y si lo fue en algún momento Ya tú lo superaste Pero con cierto nivel de éxito No llega ya La madurez De que mierda Ya yo Estoy por arriba De todas las situaciones Yo estoy por arriba De los que El prejuicio que puede tener Una gente conmigo Debería Porque A decir la verdad Al final del día Se coloca él siempre Como número uno Carlos siempre se la da Todo el mundo Todo el mundo ¿Qué más tú quieres? O sea Ya te la dimos Ahora tú quieres que yo no tenga No Pero ya te la estamos Eres tú El El Optimus Prime Sí Yo soy Bumblebee Bájano Yo déjame ese Bumblebee Déjame con mis rodillas Déjame con mis rodillas Y mi bandera Mi, mi Coño pero ya Chico deja que el otro viva Ah no Ah no Es que yo quiero ser Optimus Prime Y eliminarlo a todos Optimus Prime Megatron Y todo el mundo No coño Y Bumblebee Y Bumblebee Pero Bumblebee ¿Qué te dice Bumblebee? Ah no Tú eres amarillo Yo soy rojo y azul Ah coño Te molesta el amarillo Bumblebee Pero El que no vio esa película Va a tener que ir ahora No Corriendo a verla Pero es eso Yo creo que Que hay que Hay que superar los traumas Hay que superar Los traumas de todo tipo Hay que superarlo Hay que buscar ayuda Yo tu llegué a un nivel ya Si tu eres empresario Ya de las radios Tú tienes que pensar Como empresario De las radios Claro Tú no puedes pensar ya Como promotor de conciertos Como doble voz Que tu eras antes Ya tu tienes que Que superar eso Tienes una familia bonita Una esposa bonita Una madre Unos hijos Un papá Que es una eminencia En las radios Entonces Loco ya Vive tu vida Y deja que el otro viva Es así Pregunta aquí Josué Mercado ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Tiene competencia El Mañanero? No No hay competencia directa Directa no Nosotros somos un programa De humor Ok Donde el 85% De humor Ok El último programa De humor Que yo recuerdo Se llamaba El Pie Derecho Con Kenny Grullón Y Aguiló Ajá Antaño Que de ahí De eso que yo Me inspiro El Mañanero Está inspirado En ese programa ¿Y lo sabe Kenny Aguiló? Sí Yo solo De todos los lados Yo lo he dicho Yo era oyente Y llamaba Al Pie Derecho Trabajaba Vendiendo muebles En la Curacao Entonces cruzando Esto es lo que era un vago No vendía ni un mueble No Sentaba ahí afuera Sentaba en una calpa Con un maldito solo Sentaba en los muebles No muchachos Me tenían parado En una calpa afuera Eh Nada Llamando a los programas Y Y era un programa así 100% de humor Llevaban personajes Tú no sé Si tú has visto Que yo estoy trayendo personajes Pero no te decían Los amigos tuyos ahí Que trabajaban en la Curacao Tú lo que eres un vago No porque yo prestaba A mí había que respetarme Pero el prestamita El prestamita El más respetado Pero venga acá El único que prestaba Era yo A una gente que te debe Me dejaban tranquilo Yo llaman Y yo creo que Competencia directa No tenemos Honestamente no Pero en la radio Aquí mismo tenemos Aquí estamos llenos de competencia El sol de la mañana Está ahí al frente Eh El rumbo de la mañana Está ahí al lado Aguiló está ahí Cacharrata ahí Aquí está la 91 O sea que si hay Muchas opciones en la mañana Lo que pasa es Que tú tienes que tirarle Al número uno El mañanero En su segmento de humor Es el número uno Y somos el número Tres de la mañana O sea el número Número uno Sol de la mañana Número dos La Z101 Ellos se pelean Uno sube y otro baja Eso está peleando Pero el número tres De hace cinco años Para acá Es el mañanero Programa número tres Que más se escuche En la mañana dominicana Es el mañanero Normal Normal Y en su segmento Es el número uno Y la competencia es buena Y a mí me encanta La competencia De verdad Uno se siente Está aburrido A veces Cuando tú no tienes como Cuando estás muy solo En la cima Sí porque es que a uno le gusta O no en la cima Sino como en el segmento Ok Tú no tienes nada Ahora no Tú quieres foqueo Uno claro Uno llama Le dice al activo Vamos a hacer promociones nuevas Los tígeres se activan Llega todo el mundo temprano Pero yo entiendo Y no sé si tú lo voy a decir Que hay dos tipos de competencia Una que es saludable Y otra Que o sea La saludable Te ayuda a desarrollar Te ayuda A empujarse mutuamente Y la otra Que no es saludable Donde ya tú Empiezas a hacerle daño A una parte Claro Para tú verte mejor El ritmo en la mañana Por ejemplo Ok Es mi competencia de horario Pero aquí yo Menciono el ritmo en la mañana Cada vez que puedo Y Alberto Vargas Lo acaba de mencionar aquí A mí es mi hermano Y si ellos hacen algo Que a mí me gusta Yo lo llamo Le digo loco Me gustó eso Tú lo vas a seguir haciendo Dime para yo hacerlo Como sesión Entonces Porque hay vainas así Lechuga Cuando entró en la mañana Con Stalin Y con Con el elenco Le dimos la bienvenida Le subí el post Porque hay una competencia sana Brother Una competencia Que debe ser sana Que debe ser Siempre Si no es sana Entonces no competimos Yo no le respondo Hablando de películas Vamos a meternos En el tema de Star Wars Tú ya te ves La saga de Star Wars Claro Que por cierto Actor de muchas películas La última Creo que mi mejor papel Me lo dijo Manny Perry Sí ¿Cuál fue la última? No es lo que parece Con Sumaya Cordero Caribeña Cinero Tu mejor papel Sí ¿Y tú te sientes que fue así? Yo creo que sí Yo tenía un cambio físico En sobrepeso Me pelearon acá O sea El bigote El bigote Sí Actuaba de otra forma Entonces sí Yo me sentí Que hice un buen papel ¿Mujeres que vieron Esa película? ¿Te vieron bonito así Gordito y viejo? No, mira Nadie me ha escrito por eso Acaba desbaratado muchacho Al contrario Pues ya tú sabes Que tienes que cuidar el peso Tienes que cuidar el peso Urgente No, pero nadie sabe Hay mujeres algunos fetiches raros Vieron el boli con un bigote Un bigote No, muchacho ¿Qué hago? A mí no me sale el bigote Entonces yo dure tres meses Para que me cubriera Y hubo que pintármelo A mí no me sale nada ¿Qué es lo que se echa? Espíritu Canela Ajá Eso no sirve para nada No Eso te invita Me sale salteado Entonces Star Wars Star Wars Pero vi de la película Donde Yo creo más o menos Estaba el elegido El chico de oro El que estaba detenido A destrozar a todo lo malo Y De la nada Se cambia para el lado de lo malo Se cambia de bando Y está la escena épica Donde le dicen Tú estabas supuesto a destruirlo Y mira lo que te convertiste Comenten todos los que están perdidos Como yo Y como el boli No, pero yo lo estoy siguiendo Ese será Esa será épica, Carlos Obi-Wan le dice a Anakin Que tú eras el que se o qué Anakin Skywalker Y Anakin Obi-Wan Canobi Y tú se Bueno, pero Emil Mariani Emil Mariani Se fue Carlos con todo Oye Pégalo, pégalo Anakin El de cuál El único El único que está El que tenga un hoyo El que tenga un hoyito Sí, puya Tú sabes de eso El número Uno, dos No me cuenten estos pedazos Que yo sé que la gente Lo va a interpretar Por ahí muchos hoyos Uno, dos, uno, dos El que está para arriba El hoyito que está para arriba Este, este No, al lado Tú sabes cuál es, Carlos Tú sabes cuál es Tú no sabes de hoyos, muchachos Estoy flojo con los hoyos Pero el Yo no te oigo ahora Yo me oigo ¿Qué fue lo que? Hola chicos, gracias a los que están Carlos Durán en la radio ¿Tú no tienes mucha experiencia en hoyos? ¿O sí? Tú cambias de hoyos regularmente No mucha experiencia Tampoco me acabo No, tampoco Yo tengo mi hoyo Uno solo Mi hoyo Y ya Y yo cada vez que cruzo por la calle Caigo en el mismo hoyo Sí, es correcto Vamos al meollo del asunto Dale, entonces ¿Cómo es la vaina? Me estás mareando El tipo al final se convierte en Darth Vader En el malo Entonces La pregunta es la siguiente Tu opinión sobre Ariel ¿Y qué tiene que ver? Oye, lo que pasa Ariel Viene creciendo De la mano del boli Con una oportunidad Tenemos que darle un aplauso A Matallo A veces la pregunta más larga Que se ha hecho en esta cabrilla Es una pregunta Tiene dos minutos de la pregunta Y es una pregunta Que para tú entender No tiene que ver Nueve películas Exacto Bueno, pues yo voy a ver Las nueve películas Y te respondo después Dale a donde se conecta Abajo ahí No, no Al de origen Al de origen Abajo Abajo, abajo Carlos, Carlos Por ahí El conector no El otro, el otro El de abajo Óyeme Óyeme Ah, este Ahí ya Te oye Te oye Ok El punto es El micrófono Se le había atado ese, Carlos Y boli no ha respondido Dejame Ariel Ariel Es que yo no te puedo hablar mal de Ariel ¿Por qué se va primero? Por su decisión ¿Se está llamando Ariel ahí? Esa es mi hermana Ah Hermana, te voy a una entrevista ¿Cómo estás? Tú eres desgraciado No, no, Ariel Es loco Es muy talentoso Muy talentoso Te llamo ahora mismo Ariel entonces Es que Ariel Yo no te puedo decir nada mal O sea Tú no puedes Hablar mal de quien te ayudó Ariel Ariel llegó en un momento del mañanero El mañanero creciendo O sea No es tampoco que yo ayude a Ariel No Nos ayudamos mutuamente Contribuyó mucho Claro Su papel en el programa A la identidad del programa Claro que sí Ok Nosotros teníamos ese humor intelectual de él Con el humor popular de Nagüero O sea Esas eran las dos sesiones fías Y después de ahí Fuimos avanzando más Que el tema de humor Que el mañanero por un día Pero no yo de Ariel No te puedo decir nada Él se fue Él se fue yo creo que por Por deseo de crecer Ok Que eso no es malo Lo único que Es la forma Cuando tú te vayas de un sitio Tú tienes que ser valiente El decirlo Mira yo me voy Y voy a poner un programa ¿Nunca te lo comunico? No Pero está bien Pero comunícaselo a tu gente A mí no me lo tienes que comunicar tampoco Yo me he ido de los sitios O sea yo soy partidario De que hay que irse Sí Yo me fui del ritmo de la mañana Y puse el mañanero Fui allá y le dije a Roberto Rodríguez Roberto yo quiero un horario en la mañana Mira aquí te trae ya noventa vacía No en entre ya noventa no hay programa Ah pues me tengo que ir entonces Pero la primera opción es Mira Yo me quiero quedar O sea de frente Tienes que marchar de frente Eso es digno Eso es honorable Entonces Yo creo que lo único Lo único Lo único Es que tú tenías que decirle A tu público Mira yo me voy No decirle Ah yo tengo mi hijo enfermo Yo no puedo llegar temprano Por mi hijo Necesito retirarme Y irme por una montaña un tiempo Eso O sea yo creo que hay que ser Mucho mareo Dile la verdad Y el otro día Con los ataques de Manolo Yo le decía Ariel dile la verdad a la gente Y ya Y ya Conmigo de verdad No hay ningún problema Yo no voy a tener problemas Nunca con Ariel Como te digo Lo agradezco No podría hablar mal de él Pero tiene que decir la verdad Tiene que decirle a la gente Mira yo si tenía una oferta Yo tengo un programa Yo quiero hacer mi Coño mi show O sea la oferta del programa Ya estaba antes de que él se fuera No sé No sé Pero te digo En un ejemplo En caso de Pero si tú lo que quieres es crecer Loco Pero Dale para allá Antonio necesito otro horario Incluso cuando yo Mira si yo estoy inocente a la vaina Al principio yo pienso Que un relajo de él y Manolo Ok Una vaina Para qué sé yo Para darle vida a la vaina Y con Antonio Teníamos hablado Pasé Un 12 a 2 Ok Y yo había pensado en Philly y Ariel Un bello 2 al mediodía Ok Y después a las 5 Otro show Como para hacer más contenido aquí Porque aquí hay una estructura montada Que nada más se usa de 7 a 9 Ok Y eso estaba hablado Incluso a él mismo le dije Mira estoy hablando de esto Que sé yo cuánto Entonces es como tú Decirle la verdad a la gente Y a mí mismo haberme dicho Loco no Mira ya yo tengo Yo tengo otro plan En un momento Incluso se habló De que había un ambiente tóxico En el mañanero Eso es así No 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 Eso no es verdad Eso no es verdad Porque la verdad No lo sentí tampoco Cuando entré en cabina Mira que pasa Aquí todo el mundo llega a las 6.45 Ok Y la vaina comienza Ok Entonces si tú llegas tarde El que llegó temprano se molesta Atención Mata lluvia Que están hablando Atención Atención Claro Se hace una reunión Y se te dice Mata lluvia Usted está llegando tarde Vamos a hacerla de verdad Entonces Mata lluvia Oígame Mata lluvia Usted está llegando Te voy a decir textualmente Ok Oiga Mata lluvia El irrespeto suyo Con la llegada tarde Me quita autoridad Frente a los otros muchachos Eso es verdad Si te permito a ti Llega tarde Tengo que permitírselo a todos Y se va a convertir en un caos Si Brel y Samuel No pueden llegar tarde Y nadie va a llegar a tiempo Nadie va a llegar a tiempo Entonces yo necesito Que tú llegues temprano Porque Tú eres empleado Yo voy Nosotros lo que vamos a proceder Es que cada tres de tal danza Es una ausencia Y eso se te va a anexar A tu A tu contrato de trabajo Y lo vamos a enviar A la Secretaría de Trabajo Por si mañana te cancelamos Tú no puedes alegar Que fue injusto Hubo esa conversación con él Textualmente Aquí Y de frente Con todo el mundo Y Manolo le dijo Tú llega tarde Tú haces esto Todo el mundo se expresó Nagüero Los celulares en la mano No podemos seguir en eso Una reunión Para yo decirle a todo el mundo Lo que le tengo que decir Nagüero fue el celular El problema Nagüero fue el celular Ariel fue la tardanza A Manolo fue Las entrevistas Que en algún momento Hay gente que se siente mal Por el tipo de pregunta Y eso Manolo Mira Este es un programa de humor Mi hermano Este es un programa De debate Político Ahí se cambia El estilo de debate Que estamos haciendo O sea fue una reunión De construcción Donde se dice Lo bueno y lo malo Ok Y después de ahí Él toma la decisión De que no Que mi familia Bueno también Mi hermano No hay problema Tocaste ahí un temita Que fue El de los comediantes Al principio Estabas hablando Y dije me quedo ahí Quien debería ganar Manolo Yo se lo daría No le va a quitar No le va a quitar el sueño Desde la fundación Tengo como 5 Voli has boom Voli has boom Voli has boom mi hermano Eso pega Pero venga acá Me ofrece El voli has boom Voli has boom Ajá Para irme para ahora es Un super team se armó ahí Ok Super team Nasla Honey Aguiló Y yo Y humor Los rodrigues Fili Y un super team Una nómina Fue la primera vez Que yo pagué Toda mi deuda De un solo cheque Oye Tu sabes lo que Tu saldato Tu vaina Lugo agua Teléfono Vaina A tu mamá Un cheque Llamando al popular Hablando duro Que yo pago un apartamento Hermano En ese año Porque me sobraba el dinero Como yo tenía más entradas Y yo le abonaba el capital Mi primer apartamento Yo lo compré ese año Ya tu sabes Ok El programa Aunque era un super equipo No cuajó Por eso yo no creo En los super equipos Saben Que venga No mina salte Eso no Eso no Eso no garantiza el éxito Ok Hermano Cuando el programa empezó Que yo veía Que dejaron de llevar café Yo dije bueno Hay problema Ya no hay ni para café No No porque van cortando Van cortando gente Desde que tuve Una empresa Se va las recesiones Eso es que hay problema Hermano Es reduciendo nóminas Es alargando La vaina que están Se llevaron primero La que hacía el café La que hacía el café La vaina Una comida que había siempre Empezaron a recortar Brother Yo llamé a Robertico Primero yo me fui bien Donde Robertico Ok Te llevas todavía Hoy en día Sí Sí Hay que saber De los sitios Yo voy donde él Y le llevo el contrato Con mis ojos Wow Yo ganaba Diez veces Mira como que agarra el contrato En ahora Yo estaba ganando Diez veces Lo que ganaba En más Roberto Ok Voy y le enseño el contrato Roberto mira Esta gente me ofrecieron esto Mira aquí el contrato Si Robertico me decía Que me quedara Yo me iba a quedar Si él me lo decía Ok Pero un tipo que Que sabe Sabe el negocio Claro Me dijo no loco Vete Vete Seguimos pana Una fricción Un par de meses Normal porque empiezan A meter chimes Se le fue Ingrato La gente es lo más raro Del mundo Si te queda Segundero Lambón Vaina Tumba polvo Si te queda Si te va Ingrato Coño Él fue el que te hizo Oye Pero la vaina Me voy tranquilo Entonces cuando yo veo Ya que la vaina Empieza a tambalear Llamo al tipo Como tu estas La vaina Coño humano Legal Entonces esto llega Hasta septiembre Más o menos Me dice él No pues Vamos Yo voy a hacer Una reestructuración Y en enero Tú entras Entras tú Chedi Y otra gente Más no sé Que más era Sé que entramos Tres personas Y ya Y volví para mi Más Roberto Y ahora cuando me iba Yo le dije Normal Yo me estaba Hueliendo ya Que ellos se iban Para el PRM Ok Entonces ya Yo me estaba O sea Fue una vaina Medio política Si ya A mi no me Puedo agarrar Que estos tipos Se vayan Para el PRM Yo estando aquí Ok Porque yo que estaba Caliente en el PLD El PLD El partido Donde no querían Saber más de mi Ok Digo Que ahí vamos a entrar ahora Mi dirigencia La dirigencia de mi zona No el PLD como partido Ok Entonces digo yo Si yo estoy cuestionado Ya Porque dudan de mi De mi De mi De mi De tu lealtad Con el partido Con el partido Imagínate que me agarre Robertico en el PRM Entonces Yo mismo le digo Roberto Yo me voy a salir Ahora Y yo salgo Le digo No Que yo ahora me voy a dedicar A mi campaña Que se yo cuándo Y arranqué Y ya después de diputado Me quedo en mi proyecto Nada más O sea Estaba fuerte ya Yo coge los domingos A ese coro para allá Un interrogante Con el segundo contrato Que tu vuelves Con Roberto Volví con lo mismo Que tenía en hora de decir Volví con lo mismo Claro Pero tuve Hubo un alce Si porque ahí yo tenía Que trabajar un solo día No cinco En hora de yo era De lunes a viernes O sea Ya yo estaba Es que después que tu ganas Diez pesos Entonces me voy a bajar Para cinco No Imposible En el caso Era de diez Para uno Exacto Entonces no Volví con mi día Y fue bien Fue bien Pero bueno Bueno Aquí hablaste ya Del tema político Político Hoy en día Bolívar Valera Es un diputado Además de comunicador Y todo eso ¿Cómo es ese manejo? Incluimos tres Y nada más quedé yo Normal Dos se retiraron ¿Cómo es ese equilibrio Que tu tienes que tener Entre la chercha La comunicación La comedia Pero también Tu eres un diputado Del congreso Yo creo que es lo mismo Que yo he hecho toda la vida Siendo un comediante Y después negociar con marcas Ok O sea yo creo que Es la misma credibilidad Que tu tienes que mantener Que es en tus acciones Ok No creo que porque Yo venga aquí en la mañana Hace chiste Afuera la gente Me tome de relajo Porque no ha pasado Yo toda la vida He hecho mis chistes Y fuera de ahí Me voy a negociar Para una agencia A negociar un contrato Y las marcas Tienen Es por tu credibilidad Ok Offline No es tanto La del aire Es tu comportamiento Fuera Entonces eso mismo yo hago Yo termino aquí Ahora tengo unas comisiones Hasta las 4 de la tarde Se trabaja demasiado Los diputados Tienen muy mala imagen Pero se trabaja mucho Y yo creo que es ahí La gente votó por el boli De las radios Entonces si cambio Voy a decepcionar a la gente Si me empiezo Yo voy Lo que le pasó A Schwarzenegger En Estados Unidos Tres seguridades Exacto Tres seguridades No, no, no La gente no votó Por un político Ok Precisamente La entrada mía La de Juliana La de Betty La del Torito Outsider se llama Se da cuando la clase política De los países Se desacredita Como están aquí La clase política tradicional Le ha fallado mucho Y entran figuras De fuera Eso es lo que pasó Con Trump En Estados Unidos Pasó con Trump Pasó con el presidente De Guatemala Con Jimmy En Noruega Pasó también Con un actor Eso pasa Los outsiders Y yo creo que es eso Yo creo que tú tienes Que ser coherente Yo no puedo ahora De que Hola, soy Bolívar No me digan boli Díganme Bolívar Ya yo no soy el boli Y dos seguridades Afuera esperando Señor diputado Bolívar Valera Una pitola ¿Qué es eso? Yo creo que eso te Boli No, no, no Señor diputado Bolívar Valera Los cargos son pasajeros La fama es pasajera El dinero es pasajero Ok Entonces tú tienes que estar preparado Para perderlo todo En algún momento Por algo Yo Perdí lo más grande Que fue mi hermano Hace dos años Dos años y medio Tres años cumplió de ahora En paz de cáncer En paz de cáncer A mí no me importa Nada material ya Porque ni el dinero Lo pudo salvar Ni la fama Lo pudo salvar O sea Nada de eso Entonces tú tienes que pensar En que Las cosas importantes De la vida No dependen Ni de tu cargo Ni de tu cuenta Ni del reconocimiento Que tú tengas Es así Mira Por lo general Cuando uno ya Entra en el congreso Aunque tú no dejas de ser Tú Tu esencia no cambia Hay un par de cositas Que tú no puedes hacer ya Por ejemplo Que no puede hacer el boli Que diputado Ya después que gano Y a fiesta clandestina Mi brother Imagínate No me puedo quedar Dentro de los bares Tampoco Un teteo El boli Agarrado preso Un teteo prendido No yo soy diputado Bolí en tarima Y agarrado el boli No Yo presentándolo Yo lo hubiera presentado Y me ganó Michelito Para colmo No pero ven acá Mi hermano No Eh eh Un entregue Que yo me daba en Sambra Yo creo que el domino Llegamos a encontrar en Sambra Sí Desacantado Desperado Depadrugada Ay Ay O sea Eso Nomás se vea el boli Con los bombillitos rojos Pero ven acá Eso es que A mí me llegó a llevar Un seguridad de Sambra A mi casa Decía no No maneja tuyo Sí pues yo soy muy consciente Loco Maneja tuyo Claro Entonces son de las cosas Que tú tienes que ya Como corregirte Eh Coño tuve que serratinder Loco Loco tuve que serratinder Hermano El perfil de Tinder Diputado de la República Todo el mundo andólo para la derecha No se puede pasar La cuenta está ahí en Hall Porque esto se cumple en cuatro años Pero Eh Lo de M de Instagram Tú sabes que uno había hablado Coño Hay que manejarlo lo de M Lo de M Triste de que boli ya había pagado la cuenta premium Ah pues tú sabías Con el pago hecho Ah pues tú sabías El economía no era rojo Era negro Que el premium Ok De eso sé yo Pero ya estoy retirado Lo de M de Instagram Tú sabes que Ahora le ha dado a estas mujeres Atención mujeres Por favor Que vean este Que vean esta entrevista Ok Este es el corte promocional Atención mujeres Por favor Dejen de hacer los pringes cream Déjense de eso Y de exponer a uno Y que mira fulano Enamorándome mi amor Si no Tú me dices que no Mira Yo tengo mi nombre Y bueno Y ya yo te voy a escribir Pero no Dejan que tú le escribas Y de que le pringes cream Míralo aquí el diputado Entonces yo Después que gané He controlado lo de M No lo he eliminado mucho No del todo No pero ya uno Se muestra un poquito De vez en cuando Sí porque el fue Fueguito mató corazón Ya nadie manda Que corazoncito No porque corazoncito Es que yo te amo ¿Y qué es lo que el fueguito? El fuego ¿Tú sabes? A ti que te gustan las películas Llamas a mí Vaina Vaina Hombre de fuego Normal Sí pero esas son de las cosas Que uno Que uno tiene que cambiar Y el 100 El 100 también hay que usar ¿Y el 100 en qué? No, no lo he usado el 100 El 100 es de que sí Oh el 100 el rojito Sí yo sé Pero que no lo he usado Eso significa tú ahí 100% Si tú ahí Yo ahí Pero como para el league Cómo va el fueguito 100% 100% Déjame ver Déjame mandarle un fueguito Tengo un Coño Este Instagram va a volver loco A uno hermano Que ha dejado de seguir gente ya Sí Coño porque Es que tú te desesperas Por ejemplo Gente que tú ha dejado de seguir Porque te desesperaste Hay una muchacha Que yo no sé Es que son Son intas famosas No puedo decir Oye El volei legislando Y de repente le llega una notificación De eso Mira Levantando su mano ahí No, no Es que hay Hay unas intas famosas Que uno no puede No La voy a tirar para adelante Pero sí yo he dejado de seguir Muchas mujeres Para uno no desesperarse Ah Susi La DJ Susi Susi Santo Diablo Dios mío Tú la tuvieras al frente No, no, no ¿Qué le dices? No mi amor ¿Qué le voy a decir? 39 Un extra crédito Dos muchachos Dos pensiones Alimenticias Tres sobres No hombre no Susi tú quieres besarme Por lo menos Que ella quiera Es para yo sentirme bien Que ella quiera Para sentirme vivo Pregunta Dale Acá está el último tema Ya para cerrar Y nada me hicieron dos preguntas ¿Cómo dos preguntas? Nada más De las preguntas que de la gente Tú no me pregunté por Aliri Por favor No, no, no Todo esto Yo voy leyendo Y tirando Todita han sido de la gente Ok Óyeme esto Lo que más se pregunta es El boli ¿Tiene pareja? O anda Yo tenía pareja ¿Y por qué te rías? Mis dos parejas? Mis dos parejas Se la han llevado Dos grandes procesos Ajá Mi primera pareja Se la llevó Te quedaste un souvenir De cada una Se la llevó Las promociones De Los veranos presidentes Terminaron mis relatos Ajá ¿Por qué? Yo era animador De veranos presidentes Imagínate En esa época En esa época Mi hermano El verano Todo lo mueve Tú eras muy chiquito Tú eras muy niño Había un picoteo No, no, no Pero lo anuncio sale ya Sí, sí, sí Hermano Esa fue la primera promoción Que trajo Como 16 Venezolanas Para veranos Todos lo mueve Que yo soy débil Con la venezolana Sí, no, no No, eso Ven acá Que viva la diversidad cultural Ajá Hermano Y se trabajaba Jueves, viernes, sábado Y domingo Ya tú sabes Después del verano Venía pelota Cervecería Tenía muchas promociones Y todas las promociones Eran con plataforma En la calle Y yo era el animador O sea, yo trabajaba Mi primer año de casado Yo trabajé 45 semanas Que es un trabajo Que ahora mismo Lo hace más Joel López Yo veo que está mucho Sí, pero para eventos Ya no hay plataforma Como antes Ok Eso lo quitaron Bueno, Joel López también Pero yo era para eventos Yo estaba en la calle Ok Yo él siempre estaba Pero para eventos Un tipo más bonito Ok Entonces yo lo miré A los culmados La vaina Hermano Yo trabajé 45 semanas Mi primer año de casado Pues yo no la culpo Jueves, viernes, sábado y domingo Todas O sea, 45 semanas Semana Santa Yo la trabajé Entre chamas Entre chamas En los pueblos Cuando eso estaba En los consejos El boli pegadísimo Esa fue mi primera fama Los consejos del boli Porque hay varias famas Está la primera fama La segunda La primera fama Muchachos Que uno tan verdecito Yo llegaba a un campo Mi hermano Y usted es boli La baña La baña La universidad Toda la camioneta Que tenemos La roja Mi bulto es mentira Para los campos Yo tengo visa Yo no tenía visa Pero yo tengo Porque todo el mundo Se quiere ir de los campos Yo tengo visa Te voy a hacer los papeles Toda la mentira del mundo Tú da para la televisión Diablo Diablo La campaña política Y la vida política Que terminó Mi última relación Y tienes a la niña Con la niña Sí Entonces Esas son mis dos grandes amores Porque Uno lo disfrutaste más que otro No, no, yo creo que amo No, no, no Yo digo Que te hayan votado Por el grano presidente Más chulo Que por una campaña Por una campaña Lo disfrutó más Me votaron Pero me lo gocé Me lo gocé La campaña política Sí La campaña política De verdad que Hay que Una vez es Pierderse Y ahí yo tengo que Asumir la culpa Tú pierdes El sentido De la importancia De la familia Tal vez por Por conseguir algo En este momento Por ejemplo Presidente era Presidente y otras marcas Era la estabilidad económica Persiguiendo la estabilidad económica No deja ahí Un picoteo Sí Coño porque Hay vainas que pagar O sea eso Que hay que cambiar el carro Eso es económico Y la política Tú pierdes tu familia O sea pierdes tu Tu relación de pareja Por perseguir Un escaño Por lograr algo Por ego O sea había mucho de Coño yo no puedo perder O sea después de lo de los popis Yo no podía perder O sea estaba Que te calentaste ahí Con eso de los popis Sí me calenté con un segmento Que no vota por mí Bueno El domina no hay un popis Yo me Pero al final Eso no fue solamente de popis Eso se fue a más Sí pero Pero fue un chiste Que yo hice Sí O sea estamos hablando Que el comediante Yo no había cambiado el chip Y no lo he cambiado todavía Todavía a mí se me escapan Muchas vainas Coño tú eres político No debes decirlo Yo hice un chiste La vaina fue que se fue por ahí La vaina Pero a mí políticamente No me afectó Al contrario Me reivindicó En unos tigres Que se sienten resentidos Tigres que tienen Que tienen Es verdad Eso lo dijiste Eso es evito del diablo Vamos a votar Entonces Yo ya tú sabes Yo no podía perder Porque había tigres Y yo creo que son Los mismos tipos Y por eso que tú tienes Que le decía al amigo Tú no puedes Intentar que te acepte gente Que nunca te va a aceptar Ok O sea Esos tipos de los popis Que me insultaron Que me dijeron Tenían una vaina Guardada conmigo Ok O sea No fue por eso Se fue la excusa Para tú desahogarte Entonces yo no tengo Que tratar de buscar Su aceptación De ninguno Porque esa gente Nunca Me la van a dar Nunca O sea Yo puedo Coño Ganarme el premio Nobel de la vaina Yo puedo Ser diputado Varias veces Y esos tipos Nunca van a decir Coño Pero el tipo De un fajador Entonces tú no puedes Buscar Esa aceptación Que ahí era Le decía al amigo De nosotros Deja de estar buscando Aceptación De quien no te quiere ¿Tú crees que puede Pasar eso al revés? Dígase Me consideran a mí Un popi Me aceptarían Los bababá En algún momento Ya te metimos A un delego Yo creo que sí Tienes que ir entrando Tienes que ir cuajando Carlos Porque ya te metimos A un delego Tuviste El teteo El teteo No porque lo que pasa Es que eso no Es que no puede ser así Que me aceptan Los bababá Antes eran los jevitos Eso es lo que yo quería llegar Antes eran los jevitos Y los yo Exacto Porque no tenemos que separar Porque somos república Dominicano Exacto No pero antes eran los jevitos Y los yo Eso siempre se ha dado Antes eran Los hardcore Y los metálicos Los raperos Y los metálicos Eso siempre ha existido Y siempre va a existir Lo que pasa es que tú no puedes Tú no puedes ahora Y que para que te acepte alguien Deja de ser tú Exactamente Porque nunca te van a aceptar Hay gente que le duele Lo que eres Y lo que representa Y no te van a aceptar Tú puedes poner Tu gorra para atrás Tú puedes Que sacan a rap Puede ser maduro rapeando Y no A Eminem hay negros Que no le terminan a aceptar Que fue un buen rapero Y Justin Bieber Se pone hasta los ¿Cómo se llama? La cosa que usan los Los dreadlocks Los dreadlocks Y eso le quilla también Entonces no intente Que te acepte otra gente 100% Tienes que ser tú Tú eres tú Y ya Que te acepte quien te quiera Bueno y finalizando Con el tema de la política Hay mucha gente que no entiende En realidad ¿Cuál es tu trabajo? Porque hay mucha gente que dice Ah es diputado Y se quedan en el aire Y lo que sale en el titular Del periódico es El boli pidió una cancha Entonces la gente dice Y ahí me dieron de nuevo Porque la tenían ahí guardada Mira el dominicano No entiende Para qué son los cargos Exacto Exactamente Entonces explícale Pero el que vota por ti Es que no lo entiende Sí O sea ¿Qué es legislar? Explícale a la gente Exacto El que vota por ti Está esperando Que tú solicites cancha Ok Que te voy a explicar Ahora qué es lo que pasa con eso Que tú solicites hospitales Que tú le solicites todo Porque las alcaldías Quienes son los gobiernos locales Son los que tienen que estar encargados de eso Claro Totalmente Pero aquí las alcaldías Tienen deficiencia El hospital y todo eso Debería ser el estado Pero también hay deficiencia ¿Qué sucede con los diputados? Del poder El diputado del poder Solicita un hospital Para su barrio Como está en el poder Tiene acceso al presidente Y a los demás ministros Ok Entonces va a donde el presidente Y el presidente Mira Solicite tal vaina Solicite tal vaina Métame eso en presupuesto Que por ahí hay mucho voto Eso es político Entonces un diputado Sí puede conseguir que le construyan Eso se ha dado O sea Hay diputados que dentro de su logro están Yo gestioné un hospital Para mi zona Ok Esa no es la labor del diputado Pero Es lo que la política dominicana demanda Ok Y la que está acostumbrada la gente Aquí Te piden cartas De diputado Para 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 los cargos Yo he tenido que decirle que no Mucha gente Mi amor Lo primero que yo perdí El PLD perdió Si tú vas donde un funcionario del PRM Con una carta del PLD Te vas así que no Pero Pero Ellas no lo entienden Porque es el diputado y ya Lo que pasó con la cancha fue Un diputado Que no fui yo Solicito Aunque Debí Haber sido yo Porque una cancha que todo el mundo Ha pedido Los diputados pasados La solicitaron El sector se llama Cristo Rey de los tres brazos Un sector muy pobre Donde esa cancha Y muy grande Y muy grande Esa cancha representa Un oasis Dentro de eso Ok Delincuencia Bueno Pero Eso Esa cancha es Esos muchachos han hecho de todo Una lucha Para que eso se construya Y no es una cancha Un polideportivo Para que sirva Para arte Sirva a un salón de eventos Un polideportivo Ok El diputado Rafael Castillo Introduce la pieza La resolución Y El día de De la votación Para aprobar la resolución Que es una resolución Pidiéndole al presidente Que construya una cancha Eso no va para aparte hermano Ok Eso no va para ningún lado Pero El que votó por ti Se siente bien De que tú hiciste el esfuerzo De que se hizo el intento Fulano se hizo el intento Aunque no se construya Ok Ahora hay que caerle atrás Yo no voy a hablar Porque de Castillo La pieza Yo no tengo que hablar ahí Coño Llegó los otros dos diputados Y hablaron los dos Vaina esta Vaina se lo merece Y me miran los cuatro Los tres Y entonces Ya yo tengo que hablar Claro Lo que nadie vio del video Porque no le interesa Ver el video No La gente La gente no le interesaba Escuchar lo que yo dije Ajá Yo le dije aquí Semanalmente Se piden Canchas Todos los diputados Que están aquí Depositan resoluciones Y no se construyen La cancha Presidente Pacheco Usted podría decirle Al presidente Luis Abinadel Al ministro De De deporte De todas estas resoluciones Y ve cuáles se van a construir Cuáles no Para nosotros no está Semanalmente Depositando Vaina Cancha Cancha Arreglo Arreglo de De play Construcciones de play Construcciones de cancha Una cancha de voleibol Escuelas, hospitales Si tenemos un plan anual Que te diga Se van a hacer 50 canchas este año Tanto en este país Tanto en este No hay que estar metiendo resoluciones El diputado está Para legislar Que es lo que casi Lo que más se hace Que es legislar Revisar las leyes Leer leyes Contribuir a las leyes Revisar los proyectos de ley Que es lo que uno hace el día entero Votar por las aprobaciones Votar por las aprobaciones O denegarte También Representar Eso es votar Votar negativamente Exactamente Tú representas a los intereses de tu demarcación Por ejemplo Nosotros tenemos problemas con el alcantarillado Nosotros tenemos problemas Yo creo que eso es República Dominicana Exactamente Y fiscalizar ¿Qué es fiscalizar? Fiscalizar es yo pedirle cuentas al ayuntamiento Por ejemplo Hay un manejo de nómina irregular Yo le envío una carta Fiscalizar es Si se va a construir Como por ejemplo en Santo Domingo Este Un relleno sanitario Yo pedí los papeles Ven acá Se va a construir ¿Pero a dónde? ¿Con qué? ¿Dónde están los estudios de suelo? Que sustenten Que se vaya Eso es fiscalizar Entonces Esas son las tres cosas Pero el diputado dominicano Que por eso es que yo le digo a mucha gente Coño Bajen al barrio Para que ustedes vean lo que se sufre El diputado dominicano Compra recetas El diputado dominicano ¿Compras recetas? Compras recetas Gente que va Mire que necesito esta patilla Tengo esta patilla Que tengo que comprar A ti te llegan Dicen Mira Recetas Yo no recibo muchas recetas Porque yo tracé Mi plan de trabajo Desde que inicié O sea yo no le doy cuarto a nadie Yo no compro caja de muertos Pero los diputados lo hacen Yo Doy mi sueldo A un emprendedor al mes Uno o dos emprendedores Entonces yo tengo mi estilo de trabajo El que me quiera pedir Sabe que tiene que venir Por ejemplo ¿Cuáles emprendedores han recibido El sueldo Van como ocho Ok Van como ocho No me recuerdo de todo Pero por ejemplo el primero Uno me te acuerdas El primero El primero Que fue para mí Un hermoso 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 Fueron unos equipos Para Para una carpintería Que duro Una vaina Entonces yo firmo un acuerdo con ellos Los equipos son míos Para que no lo vendan Claro Si lo venden Yo se lo meto para eso Los equipos son míos Hay que cuidar Que pero ven acá Porque hay gente de buen corazón A las dos semanas No quiere ser carpintero Ven acá Está con una carpa Como el boli en la curacao Ven viéndolo Es como el prestamista Que está contando los cuartos Y entra alguien Y le dice Loco Pero tú tienes Esa puerta sin seguro Ni nada Y como que Y tú no tienes miedo Dice el tipo Mira allá atrás Un cuadro Un corazón de Jesús Él me cuida Ok Y ya Y eso No Yo tengo esta pistola Y para que la pistola No paloteo Al que no creen Yo primero me voy por la buena Y no por la mala Yo le pongo los tipos a firmar Ok Y ellos tienen que enseñarle El oficio a alguien Hemos hecho salones de belleza Muchos salones de belleza Tenemos una joyería ahí Que creo que este mes se entrega Tenemos también Hay una niña de una aplicación Que esa no la hemos cumplido Vamos a ver si el mes que viene Con el sueldo del mes que viene Se hace Entonces eso Yo tracé mi línea de trabajo Yo no Yo no tengo para receta Yo no tengo eso Porque eso es insostenible hermano Te llegan mil recetas Pero venga Si te metiste en esa vuelta Yo le digo a los políticos Debemos cambiar el paradigma De hacer política de aquí Porque es insostenible brother Una campaña te sale Diez millones de pesos El buen político de aquí El que da El que hace la dadiva El que se o que Y eso Es remunerado Ah no 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 Y de donde Oye que pasa Si tu eres del partido Que ganó Entonces Lo que se estila es Te dan empleo Te dan X cantidad de empleo Ahí tu nombre a toda tu gente A un amigo ingeniero tuyo Le dan una obra Y ahí verdad El amigo tuyo Mata lluvia Hágase esa calle ahí Entonces mata lluvia Hágase la calle Y ayuda a uno Ok Te dan permiso de importación O sea Esa es la política dominicana Hay una política soñadora Que es la que todos soñamos Con José Horacio Yo vivo diciéndole La política hay que cambiar La entera Ese tipo está haciendo un trabajo Tipo está fajao Mío 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 José Horacio es increíble Él Omar Fernández Juliana Hay una muchacha que se llama Priscila de Olio Brenda La misma Betty Jerónimo Eh Quien más Hay muchísimo Hay muchísimo político nuevo Pero es al paso La política no es verdad Que va a cambiar De la noche a la mañana Hay actores diferentes Mínimo 20 años Mínimo Se cambia poco a poco Entonces hasta que tú Hasta que tú El votante Gracias por eso de los votantes Hasta que los votantes No entiendan Que tienen que levantarse A votar Sin que haya que dejarle algo Para el gas Es que eso No es comprando Tú no te puedes Esa baila Hermano Que es que no se vende Oye como es Carlos Yo llegué como tú Igualito A las cuarto a nadie A nadie Está loco Yo prefiero perder Decía yo Cuando tú vas ese día En la mañana Donde la gente Coño yo quería votar Pero aquí no hay gas Ya tú sabes Yo quería votar Con mi mamá y mi hermana Pero el carro está ahí Sin gasolina Y los pasajes Todo se ve en transportación Y comida Comida A los que trabajan contigo Eso de los 500 Y el pecapoyo Eso es mentira Pero eso es parte De la precariedad Es que claro Es un tipo que Se siente engañado Por los partidos Se siente engañado Que nos dicen Tú nomás vienes aquí Cuando me necesitas Pues yo te la cobro Ese día es la primera vez Que el pueblo Se siente importante Porque por primera vez El 20 El 5 de julio Que fueron las elecciones Gente que tenían tiempo Que no veían los políticos Por primera vez Dice Me la voy a cobrar Nosotros somos 5 aquí Pero mire Ese muchacho No ha comido Vaina Hay que dejarle Para la gasolina Entonces eso Nosotros tenemos Y por eso Yo estoy muy de acuerdo Y con todo El que se me acerca Que quiere ya Campaña para el 24 Comienza A enseñarle a la gente La política A enseñarle a la gente Ciudadanía Sustenta Que ahí fue Ahí fue donde José Horacio Creo que magistralmente Manejó Manejó Su campaña Que fue en base A ciudadanía Y fue de los diputados Que menos dinero gastó Porque no tuvo Esa logística De que transporta gente Vaina motores Ah no Nosotros tuvimos que alquilar Que si yo Cuántos motores Que si yo Cuántos carros De todo Su circunscripción También ayuda un poquito No pero tiene Tiene sectores pobres Tiene sectores Sí claro Hay barrios Hay barrios en el centro Y tiene sectores Que con cuartos Que hay que bajar para allá O sea que también Hubo que ayudar A ese nivel Tuvo que dar logística Sí Él dio menos Que todo el mundo Muchísimo menos Porque él tiene un voto Más a conciencia Yo por ejemplo Yo gané Donde yo gané Gané Yo no necesité dinero Que fue por donde Mi mamá tiene el colegio Porque eso Fue con los vecinos míos O sea el hijo de la directora Que es Lucerna Vita hermosa Que es como el clase media De donde yo De donde yo vivía Y fue con esa gente Que yo gané Con voto conciencia Y eso es lo que nosotros Tenemos que tratar De aquí a cuatro años Reducir esa Esa logística del diablo No me hablen más De logística El que me hable A mí de logística Mire Mire que me hable el favor Bueno Recibimos con un aplauso Recibimos Nos despedimos Duró como seis horas Tú tienes que venir Loco al mañanero No me han invitado No te han invitado A dos mañaneros No Mi mujer me invita De vez en cuando ¿Cuál es tu mujer? Yo estoy casado Declaración ¿Y cuál es tu mujer? Yo estoy casado ¿Y con quién es mío? Oye No, no, no ¿Con quién tú estás casado? Una muchacha Bien ¿Pero con quién tú estás casado? Una arquitecta Graduada de nieve ¿Y te invitas a dónde? Ella me No, vivimos juntos Que la invita al mañanero ¿Y tú te has casado? Sí, sí ¿Por qué mijo? ¿Cómo que por qué? Está bien Yo te voy a dejar Por el aire Me voy a darle consejo Si llegaste hasta este momento Del video Es porque te gustó Así que tu like Ahí debajo Lo estoy esperando Dale Esa vainita No se puede quedar gris Es azul Vayan al canal del mañanero Que esa vaina está rompiendo Ponlo ahí en la descripción Claro No, el circulito Que están viendo Por el lado Que Cibre lo puso Que está ahí Suscríbanse en el canal del mañanero Suscríbanse ¿Cuál es la cámara mía? Suscríbanse A todos los lados Sí, ya En todos los lados Ok, muchas gracias Ya, ya, está bien Ok, gracias Ok, que dependida Más mala Bye